Pecado hasta ver al Señor, pernijo de Dios. Los que permanecen en Él, un solo grito lanzan hoy. No desmachéis sino confiar en Dios y su paciencia os dará. El amor de monstruo se enfrentará, sin valor luchando estáis. Pecado hasta ver al Señor, pernijo de Dios. De rinco de Dios.